¡Una polla! Bueno, como que volvemos a casa, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Perdona? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! Eso sí que no lo he visto venir ¡Suscríbete! Eso sí que no lo he visto venir ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 ¡Un zawsze! ¡Si! ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Bueno! ¡P provincia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! muy fuerte en el en que está echando algún sitio aprovecha, aprovecha esto para llegar aquí porque aquí llegas aquí vamos a ver Vale, vamos a ver Ya sé que tienes hambre Tú date brío Y tendrás comida Con un poco de suerte no morirás ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Esa es! ¡Suscríbete! 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 Ya que esta gente lo ponga como quiera Toda esta parte tengo que hacerla caminando por cojones No, 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 no